A mí le quedó un león futbolista, este es el león astenco. Ahí está. El león astenco, ¿no? Claro, sé cómo va la pelota. Y había un jugador de fútbol, el león astenco. Que tenía una melena grande. Ah, no te puedo creer. Sí, por el león astenco. Por eso le decían el león astenco. Sí, pues extraordinario. Y ahí hasta hay otro. O sea, era un gallo que caló profundamente entonces. Claro, hicieron dos acá para la entrada al cerro. Todo, la entrada al cerro. Oye, ¿no me contaste por qué le pusieron a Santa Lucía a los españoles? Yo tengo entendido que es por Santa Lucía de Siracusa. Ya, porque alguien lo admiraba mucho. Es la patrona de las vistas. ¿De las vistas del ojo? Yo creo que de las vistas, porque acuérdate que esto tenía un fin defensivo en origen. Ah, tenía que tener buena vista. Obvio. Entonces dice, oye, pongámosle el nombre de la patrona de las vistas. Ah, mira. Ah, diablo. Mira, mira cómo nos graban de allá arriba. Mira, cómo le va. Ahora, a mí lo que me gusta de este lugar, Comparini, es que si tú te fijás, estamos viendo edificios de distintas épocas. Este edificio es muy re bonito, con esa esquina vacía. Pero inmediatamente después vienen estos dos edificios pequeñitos, que seguramente tú nunca los habías visto. Ah, y son muy flacos. Y que son muy re bonitos, pojo. Este es muy feo. Claro. Y además, diría yo que además de feo, está muy maltratado, ¿cierto? Con este volumen que le hicieron, que seguramente eran balcones, y le hicieron esta transformación espantosa. Mira, ¿te fijás? Está como saliendo. Este, muy viñamarino, fíjate. Mira, dime si este no es un edificio para estar ahí, en la Avenida Perú. Date cuenta. Ese me gusta, está bonito. Está bonito, setentero. Y el del lado más moderno. También, claro, 60, 60, 70, por ahí serán. El británico. ¿Cuál británico? Ahí, la Universidad Chileno-Británica de Cultura. Ah, ya, ya, ya. Antes era el británico. Oye, aquí, mira. A ver, mira, espérate, pero mira, es que tú te estás saltando, te estás saltando una cosa muy re bonita, mira. A ver, date cuenta, este peñón cubierto por bien. Acá está la, yo de la mirada de abajo, ¿esta es la Virgen del Cerro de San Cristóbal? No, pobre. Se ve cerca acá. En todo caso, este no es el San Cristóbal, este es el Santa Lucía. Por eso encontrar esa vida rara acá. Oye, aquí, mira. Oye, aquí, mira. Gracias por ver el video.